Futurescope no es un parque temático cualquiera. Aquí todas las atracciones están dedicadas a la tecnología. Si vienes, tendrás experiencias futuristas. Aquí no hay grandes montañas rusas ni instalaciones que te corten la respiración, pero sí cuentan con un público fiel que repite cada año desde 1987. El secreto, una quinta parte de sus atracciones se renueva cada temporada. La temática del parque es la imagen. Todo funciona alrededor de la imagen. O sea que antes teníamos las 3Ds, tenemos el 4Ds y ahora tenemos la nueva tecnología digital con el 4K que hemos hecho el último espectáculo, que es el Kinemax, que se llama. Y tenemos otros que van a seguir detrás, que van a ser con 8Ks, pero seguramente que van a ser como dinámicos. Los españoles son los visitantes que más acuden después de los franceses. Entre sus atracciones favoritas está Arthur, la aventura 4D, ideada por Luc Besson y donde se utiliza un sistema de proyección IMAX 3D sobre una pantalla hemisférica. El IMAX es la capacidad a proyectar sobre una grande pantalla que está grande como 9 centímetros cuadrados. El Procede IMAX tenemos una película de anchura 70 milímetros que está en el lugar de 35, cinema clásico. Aquí tenemos la izquierda para el ojo de la izquierda y la derecha para el ojo de la derecha. Entonces tenemos dos películas que difunden en simultáneo, casi en simultáneo porque tenemos 6 centímetros de diferencia entre los dos, que representa la diferencia entre los dos olos. Está aquí en 3D. Hay una grande lámpara dentro del proyector de 15.000 vatios y es para la luz sobre la pantalla. La lámpara hay que enfriarla con agua fresca y ventilación. El sonido está fuera de la película. Antes estaba sobre la película y ahora mismo está fuera de la película y está cuidado gracias a un ordenador. Los misterios del cubo es una de las atracciones de Futurescope donde la tecnología juega un papel esencial. Un escenario en blanco y más de 60 proyectores son los encargados de que se haga la magia. Para ello, utiliza la tecnología del mapeado o mapping, una técnica que consiste en la proyección de imágenes sobre objetos tridimensionales creando la sensación de estar completamente metido en el escenario. Este ordenador va a comandar por un timecode la luz que está ahí y el son que está ahí. Todo se sincroniza automáticamente y después hay un gesto a hacer como descendre y sortir el cubo donde toda la video es synchronizada con el movimiento del cubo. Entonces, es muy bien hecho, todo es automátizado y funciona a maravilloso. Entonces, en fait, techniquement, on utiliza un webpanel para commande todo esto, que commande los modulos. Los modulos synchronizan, como yo decía, la luz y el son y la video. Entonces, hay 12 video proyectores que hacen el mapping de la escena. Y luego, hay 52 proyectores para animar todo esto en plus de la video, para poner en valor los artistas y el espectáculo. En su afán de renovación continua, en Futurescope han incorporado lo último en tecnología de la imagen. Cuentan con la única sala 4K de toda Europa y una de las tres que existen en todo el mundo. Las otras dos están en Australia. Aquí, es una sala de espectáculo de proyectos, pero no cualquier proyección, porque, por la primera vez en Europa, tenemos aquí un projecteur laser 4K que va proyectar una imagen sobre 600 m2. ¿Qué es un projecteur laser 4K? Antes, necesitaba una pellicula para proyectar, y ahora, es un numérico. Entonces, es un sistema laser que está en la parte base, que envoie tres faisceos, rouges, verdes, bleues, vers un projecteur y que va hacer una intensidad de imagen increíble. Los avances son que tenemos una imagen mucho más brillante y de las noires mucho más fuertes. No tenemos más de piedra. Antes, hay más de piedra que se ponen en la pellicula. Eso, es terminado. Y tenemos la posibilidad de cambiar de film muy rápido. Antes, hay que rembobinar la pellicula y que son enormes platos que se han manipulado. Hoy, es solo un fichier numérico. El numérico ha permitido a nuevos productores de fournir del contenido. Así, el film que podemos ver actualmente, es un film de la BBC, pero también hay un nacional geográfico que se interesa a esta tecnología, Discovery Channel. Muchos nuevos productores de contenido pueden fournir del numérico porque es mucho más fácil realizar y producir. En Futurescope tienen claro que esta será la tecnología que de aquí a diez años estará presente en la mayoría de las salas de proyección. Como colofón, este año, el espectáculo nocturno corre a cargo del Circo del Sol, donde los efectos visuales se mezclan con proyecciones sobre pantallas de agua. Un fin de fiesta propio de un parque donde la tecnología y la imagen se convierten en el centro de la diversión. ¡Gracias!